El día de hoy también quiero agradecer que los directivos de Loxo aquí nos han ayudado y con el redondeo a obtener un recurso para poder apoyar para las sillas de deporte adaptado ¿Cómo se dice? Sí, el deporte de basketball que tiene Ah, para el basketball sobre sillas de ruedas Quiero, nosotros, en este redondeo el beneficio es para el equipo de Águilas Blancas es el sistema DIN-REMOSA y estamos muy contentos que este día se realizara la entrega de 10 sillas de ruedas especiales adaptadas para el equipo de Águilas Blancas que con tanto esfuerzo y trabajo han llevado el nombre de su equipo el alto han ganado juegos municipales y estatales que son un equipo que merece nuestro reconocimiento por su lucha constante de llegar a varios municipios a participar y muchísima felicidad a todos ustedes a nombre de todos los sistemas DIN-REMOSA Nosotros aquí en el Sistema DIN-REMOSA también quiero dar un agradecimiento muy especial a la licenciada Esmeralda, a la Ciudad Esmeralda Molina Ramírez su directora de documento del Sistema DIN-REMOSA por el apoyo que nos dio y al señor contador Misael Alejandro Montoya su director de planeación y seguimiento del Sistema DIN-REMOSA porque a ellos se pueden hacer este tipo de eventos Muchísimas gracias también